Un, dos, tres Si huele a caña, tabaco y brea Usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas Aquí no hay fea, no, para que vea Y Cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce el mela o hierve en la pared hasta amanecer Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Calimira se sabe gozar En Calimira se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a huanchitos a rematar Con salsa de ají, con mucho maní Con salsa de ají, con mucho maní ¡Oiga, mire vea! Venga hasta Cali para que vea ¡Oiga, mire vea! Venga a la feria para que vea Si usted va llegando, váyase entonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plaza, corrida de toros De noche caseta sin hembra, ni modo ¡Oiga, mire vea! Use la feria para que vea Si vos te aguanchito la pasa bonito Si va al barrio obrero se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tómese un raspado y cuento acabado ¡Oiga, mire vea! Venga hasta Cali para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que en mi Caribea la gente respeta ¡Oiga, mire vea! Use la feria para que vea Vaya despacito si ya va aprendido Si va manejando, se mete en un lío Quédese quietico ya está amanecido Y después del cance, vayase pa' pance ¡Oiga, mire vea! ¡Oiga, mire vea! Venga hasta Cali para que vea ¡Oiga, mire vea! Use la feria para que vea ¡Oiga, maestro! Con colombianas, salsa, honesta ¡Eso es lo que hay! Y el vasito caña loca Y vamos a comer chota duro con piel ¡Oiga, mire vea! ¡Oiga, mire vea! Use la feria para que vea ¡Oiga, mire vea! ¡Oiga, mire vea! Oye, ¿cómo es el colo? Quería que te cantara, Cali te canto y te cantaré Después que pasa la feria, la rumba sigue como es Así queda demostrado, aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali, que que, que que Tienen esa rosura, salta Porque me han en la cintura, las mujeres de Cali Que, 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 que Tienen esa rosura, salta Porque muere la cintura Cintura, 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 diablura Hola, muchísimas gracias 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 Gracias